Ahí tengo una carnita de cerdo super rendidora y sobre todo con un sabor espectacular. Empezamos colocando sidra roja en una ollita y en lo que se calienta, limpiamos de 4 a 5 chiles guajillo, retirando las semillas, al igual que a 2 chiles anchos. Ya solo los rehidratamos en la ollita. Ya suavizados los chiles, los colocamos en el vaso de licuadora, con todo el líquido por supuesto, junto con unos 4 o 5 dientes de ajo, hojitas de pasote y su sal. Y listo, a licuar. Este será nuestro adobo. La carnita de cerdo que vamos a utilizar es pierna. Si andas buscando también como hacer pierna rellena, aquí ya te he mostrado algunas recetas. Toma nota. Esta solo la troceamos de esta manera para facilitar la cocción. Aquí no hay mucha grasa intramuscular. Es prácticamente pura carnita, pero no te me preocupes por eso, que para realzar sabor, colocaremos también costilla, estilo Sadluis. Puedes quitarle o no la membrana. Otra carnita que por su grasita intramuscular hará que esto sobresalga de sabor es la aguja. Le va excelente. Ahí la vamos colocando con la demás carnita. En cuanto al sazón, simplemente le ponemos salecita. Yo uso en este caso sal de mar. Solo queremos realzar el sabor de la propia carnita durante la cocción, ya que del sabor protagonista se va a encargar el adobo. Pero espera, no es toda la carne que vamos a utilizar. Colocaré también un poco de matambre de cerdo. Es como el suadero de res. Le irá de maravilla esta combinación de carne. Ya solo colócale su salecita y a unirla al grupo. Ya listo, empezamos a colocar el adobo de sidra roja con chiles secos. Una leve, porque aún falta colocar un poco de papada de cerdo. Eso sí, con su sal de mar. Y terminamos de distribuir muy bien el adobo por toda la carne. Ojo, el adobo no va a ser el único líquido que vamos a agregar aquí. También colocaremos un poco de fondo de pollo o de vegetales, como gustes. De cajita, no te la compliques. ¿Qué tanto? Con que llegues más o menos a unos tres cuartos de la capacidad del recipiente donde vas a hornear. Con eso. Solo mueve la carnita para distribuir muy bien el líquido. Y listo. Tapamos con aluminio y reposamos más o menos unas cuatro horas, como mínimo. O si quieres, hazlo desde un día antes. Ojo, si la sidra pica el aluminio, o sea, salen algunos agujeritos por ahí, por esa ligera acidez. A la hora de que lo vayas a hornear, le cambias el aluminio y listo. Hornea de 35 a 40 minutos por cada kilo de carne que estés utilizando. ¿A cuántos grados? A 200 grados Celsius. Mientras eso sucede, vamos a preparar una salsita rica para disfrutar la adobada. Se le retira el rabitón a unos chiles serranos y unos habaneros. ¿Tú sabes qué tan picante lo quieres? Es al gusto. Cortando cebolla también, ya que esto lo vamos a tatemar en un comal o sartén. No te la compliques. Ahí nomás, cuidado a la vuelta y vuelta hasta obtener el tatemado deseado. Por cierto, ahí también coloqué algunos dientes de ajo. Y ya todo listo. Retiramos. Todo esto lo vamos a colocar en el vaso de licuadora, junto con hojitas de cilantro y hojitas de pasote. Y su toque de sal, por supuesto. Sal de mesa. Y de líquido puede ser agua natural o fondo de pollo. Ya simplemente licuamos muy bien. Colocamos la salsita en el recipiente, donde la vamos a presumir, que no irá sola. Picamos cilantro fresco al gusto. Esto lo vamos a agregar a la salsita, junto con cebolla morada. De igual manera, cantidad al gusto. Ya que con esto vamos a poner guapa la salsita verde de serrano habanero. Mira nomás, qué hermosura. Pasado el tiempo necesario de la carnita en el horno. Este es el resultado. De inicio, el aroma te dará la señal de que esta carnita es todo un manjar. Ahí con las pinzas empezamos a desmenuzarla. Oh, te ayudas con un tenedor para agilizar este asunto. Checamos la papada. Este, esa no. La que se cocinó con el adobo. Chequete nomás cómo se deshace. ¿Quieres convencerte de que la carnita quedó muy suave? Observa cómo se le sale el huesito a esta pieza de St. Louis. Así o más rico. Ya solo la terminamos de desmenuzar. Y revolver muy bien para que el adobo se distribuya perfecto. Y ahí queda. Yo voy a arropar una tortilla de maíz con carnita de costilla. Adiós, huesitos. Le pongo su salsita acá bien rica. Bien distribuida por la carne. Y véngase. Es una auténtica delicia.